Come back to the way! See you next time! Lo único que sí da miedo es vivir con remolencia. No puedes escapar de quién eres. Siempre se trata de miedo. Dime que grabaste todo. Ya viene Junior Express en Disney Junior. ¿Estás lista? ¡Haz rescate! Disney Plus es el hogar de las series que las familias adoran. ¡Súper, duper, súper cool! Con historias llenas de aventuras y emoción. ¡Vamos de la araña! Y personajes adorables y divertidos que contagian su alegría. ¡Papá, mira! ¡Estamos en la tele! Series que son perfectas para cualquier edad. ¡Más rápido! Sí, abuelita. Bienvenidos al hogar de la diversión familiar. Todo esto en Disney Plus. ¡Esto es maravilloso! Abrocha tu cinturón y prepárate para explorar galaxias muy, muy lejanas. ¡Síganme ahora! ¡Guau! ¡Eso es maravilloso! Disfruta de los dos primeros episodios de la nueva temporada Jedi en Disney Junior. ¡Sí! ¡Es tiempo de volar! Y vive junto a ellos aventuras fuera de este planeta. Star Wars, aventuras de jóvenes Jedi. Este miércoles, 6.30 de la tarde, México. Miren dónde estamos. Y disfruta de todos los episodios ya disponibles en Disney Plus. Voy a estar ahí esperándolos. Y ahora, un avance exclusivo de Disney. Moana 2, 28 de noviembre, solo en cines. ¡Joohoo! ¿Maui? ¡Micena! ¡Micena doble! ¡Huevos con tocino! Este es un llamado de los ancestros. Para navegar a nuevos cielos. Y reconectar a nuestro pueblo a lo largo del océano. De Disney, Moana 2, 28 de noviembre, solo en cines. ¡Alerta! En Experimento 626, aterrizó en la Tierra. Y llegó a Beers. El nuevo menú infantil con deliciosas opciones. Para disfrutar los sabores que te llevarán fuera de este mundo. Además, viene con una sorpresa incluida. Despega en familia hacia una nueva y sabrosa aventura. ¡Nos vemos en Vips! Los niños guapos no comemos, brócoli. Un ingrediente históricamente odiado por los niños... ...será acusado. ¿Está en la calabaza? ¿Ya está sala en Halloween? Un abogado de corta edad, junto con una o un chef prestigiado, serán asignados a la defensa del ingrediente. Ese hongo champiñón no va a ir a la cárcel. ¡Llega! ¡Huele a popó de dinosaurio! Ni sé qué va a pasar. ¡Qué bien! ¿Estás aquí? ¡Sí! ¿Quieres un recorrido? ¡Genial! ¡Nos vamos a divertir! ¡Entonces vayamos por aquí, amigos! Un mundo mágico, lleno de color y diversión. Suena música en cada rincón. Y las nubes son de algodón. Los que quiero siempre están conmigo. La aventura se abre camino. Es un remolino de risas y emoción. ¡Eso! ¡Eso es! ¡Disney! ¡Es muy divertido! ¡Disney Junior! ¡Es maravilloso! ¡Vamos! Subiendo en una nave está el sol. ¡Vamos! Viajando en un tren de cartón. Todo pasa en Disney Junior. ¡Excelente! Buceando como un jiburón. Trepando como un caracol. Todo pasa en Disney Junior. Es tu mundo, Disney Junior. ¡Vengan, amigos! ¡Este lugar está increíble! ¡Ah, ah! ¡Ay, no! Cualquiera sea el problema. ¡Tenemos que reparar la juguetería! Este equipo siempre encuentra la manera de solucionarlo. ¡A trabajar! ¡Cachorros a la obra! ¡Nuevos episodios! Este sábado, 6.30 de la tarde, México. ¡Junior Express! ¡Junior Express! Hoy presentamos el pijama de osito. Pero, Josefina, por favor, no seas testaruda. ¿Por qué no me presta ese pijama de osito? Disculpe, yo también quiero uno. ¡No, no, no!